Amigos, amigas, veo que hoy hay más mujeres. ¡Arriba la mujer! Ya nada más. Ahora sí que estamos en minoría, pero qué gusto. Porque yo estoy convencido que cuando las mujeres se deciden, las cosas cambian. En serio. Qué gusto estar aquí en Ixtacalco, con amigos de Ixtapalapa, también de Gustavo Madero, estoy viendo aquí a Omar Pacheco. Y por supuesto, con esta presentación amable, generosa, de Juan Carlos Sárraga, nuestro diputado en la Asamblea del Distrito Federal. Un aplauso para Juan Carlos Sárraga, por favor. Y le hubieran dado un aplauso todavía más fuerte si lo hubieran escuchado en su intervención que tuvo para contestarle al jefe de gobierno. Juan Carlos Sárraga, como bien le contestó, que hay cosas buenas, pero las malas se quedan aquí y las padecemos quienes habitamos el Distrito Federal. Juan Carlos, nos sentimos muy orgullosos por la representación que tú hiciste de todos los panistas capitalinos cuando estuviste en la máxima tribuna de la Asamblea. ¡Felicidades y muchas gracias! A Bruno César, también, quien nos está ayudando. Por supuesto, a Marichuy, está muy bien sentada aquí en medio. Sé que no le gusta mucho que le diga tantas cosas. Está bien, Marichuy, te ves muy bien ahí en medio presidiendo. ¡Un aplauso para que se sienta también! A Toño, qué bueno que estás por aquí, Toño. Un saludo por tu conducto también a mi amigo y compañero, el senador Federico Dorin, que también va a estar por aquí, no hoy, pero espero que en otros eventos. Muchas gracias, Toño. Pues miren, qué gusto de poder estar hoy con ustedes. Es una gratísima ocasión para mí reencontrarme en esta delegación con panistas que hace tiempo no tenía yo la oportunidad de verlos de frente a los ojos, pero que sí nos conocemos por muchas campañas, sobre todo por la campaña del 2000 que me tocó recorrer esta delegación y otras muchas, muchas veces, claro que sí, aquí ganamos. ¿Quién dijo? ¡Qué buena memoria! ¡Y vamos a volver a ganar! ¡Cómo de que no! Pues miren, en esta ocasión estoy encabezando un movimiento, un movimiento que le hemos llamado México Adelante. México Adelante es para significar que lo que nos interesa al grupo de panistas que hemos formado este movimiento, que los ven dar de ustedes, es Primero México, para poner las cosas en su lugar de manera clara. Primero México, antes México, después México, México siempre. México Adelante, abrazando de lleno a nuestra patria, a la patria ordenada y generosa que queremos los panistas. Este movimiento quiere convocarlos a cada uno de ustedes, llamarles la atención para que podamos empezar a hacer las ideas que requerimos llevar a cabo como panistas para sacar adelante la elección del próximo año. Es un llamado, es una convocatoria, es una petición de que empecemos a tiempo. ¿Cuántas veces no queremos hacer las cosas cuando ya es tarde? Cuando ya no hay tiempo, cuando otros partidos ya se adelantaron y empiezan a ver sus estrategias de campaña, ya empiezan a revisar su estructura territorial, ya empiezan a analizar sus propuestas y nosotros rezagados. Entonces, lo primero que quiero dejar aquí con todos ustedes es, por favor, que empecemos a tiempo, no por algo el dicho, que al que madruga, pues sí, pues hay que madrugar, y hay que madrugar bien para ponernos a trabajar. Lo segundo, que este movimiento intenta y busca representar, no solamente empezar a tiempo, sino también que podamos reconocer dónde estamos. Este movimiento intenta que la realidad y los resultados pasados sean lo que nos mueva a convertir un mal resultado a un buen resultado. Una derrota, hacer la victoria. El panismo del Distrito Federal. Ir por nuestros fueros. Rescatar la capital. Sacar adelante nuestras delegaciones. Hacer lo que tenemos que hacer como panistas. trabajar con las tres S que decía don Luis H. Álvarez suela para caminar saliva para hablar y sudor para trabajar pues somos un partido de acción ¿sí o no? ¿cómo nos apidamos? ¿cómo? ¿partido qué? pues nos apidamos acción pues por algo tenemos ese nombre no para quedarnos parados esperando a ver que pase lo que pase entonces la convocatoria es empezar a tiempo y ponernos en acción y hacer que los malos resultados pasados que no hemos podido ganar estas delegaciones hacer que sean el acicate del triunfo de la victoria y la convocatoria es que nos pongamos en acción en acción en Ixtacalco en acción en Ixtapalapa en acción en el Distrito Federal en acción nacional a tiempo en acción en acción en acción y unidos a cuánto le hace falta a nuestro partido la unidad verdadera la unidad de adeberas no esa unidad que solamente sirve para que un micrófono vibre la unidad que vibre nuestro corazón que sepamos que el bien común el nuestro solamente se puede construir a base de una unidad verdadera sincera entre todos nosotros no hay mayor interés en este momento que el interés de nuestro partido los intereses particulares personales por más buenos que sean por más legítimos tienen que quedar en segundo lugar o en tercero yo les pido que reflexionemos bien de la unidad que necesitamos porque solamente estando unidos vamos a generar la confianza vamos a generar el compañerismo vamos a generar la cercanía que vamos a requerir para enfrentar la calle para enfrentar a los adversarios para sacar de una buena vez del Distrito Federal al PRD que a todo lo que representa yo recuerdo que mi prueba de unidad porque yo digo que todos los panistas tenemos nuestras pruebas de unidad cuando las cosas no nos salen bien cuando nuestro candidato no gana y tenemos que cerrar filas yo tuve mi prueba de unidad el 2005 para mi fue un parte aves y por qué lo fue porque ante un mal resultado yo dije una de dos o me voy a mi casa al muro de las lamentaciones a echarle la culpa a otros de que el mal resultado no fue por mi sino por los otros cuantas veces no escuchamos eso si alguien pierde lo que no quiere es reconocer que perdió y la culpa quien la tuvo por los demás que los que hicieron la estrategia que los que no llegaron apoyar a tiempo y yo dije no ese camino pues es un camino de debilidad no es un camino panista no es un camino además que va con mi carácter de lucha de enjundia de buscar siempre sortear los obstáculos con adversidad cuando conocí el resultado sabes lo que hice luché pero concretamente lo que hice fue le hablé a Felipe Calderón por teléfono no me tardé un día si me tardó un día a lo mejor no le hablo no me tardé una hora tomé el teléfono y le hablé inmediatamente le dije mira Felipe primero reconozco que ganaste y segundo de mi depende que tu seas el próximo presidente a cerrar filas no hay ni otra para que le damos la vuelta las cosas como son y estoy aquí convocándolos a que se unan con nosotros al movimiento México adelante por todo esto porque yo sé caminar contra corriente sé nadar cuando el río trae mucha agua y viene en contra remar en lo difícil caminar en el desierto pues ahí es donde se templa el carácter de la gente yo los invito a que estemos a tiempo a que estemos unidos a que tengamos ya una resolución de un trabajo decidido como partido para ganar y ponernos auténticamente en acción ahora sí unidos y a tiempo y en acción ¿quién nos gana? ¿quién nos gana? que se escuche ¿quién nos gana? pero fuerte ¿quién nos gana? ahora sí ahora sí les creo a ti te creí primero porque tiene uno que empezar primero y dar el primer paso y luego todos los demás pues así es esto de la política también lo cuarto defender lo que somos porque parece que nada más el pan o es nada más el nombre o luego cuánta gente no escucho decir pues si son todos iguales llegan al poder se suben a mí y ya no le hacen caso a nadie ¿sí o no? y todos iguales pues no tenemos que hacer ver que no somos iguales que el pan tiene principios que defiende que tiene valores que proyecta que el pan busca una democracia justa y un bien común que hace la patria ese para mí es el pan y por eso cualquier desviación que tenga mi partido la voy a denunciar no creo en las prácticas antidemocráticas no creo en la línea no creo en las designaciones de arriba no creo en las afiliaciones corporativas creo en un pan democrático ese es el que voy a defender y espero hacerlo con todos ustedes un pan que esté orgulloso de sí mismo que no tenga que andar escondiendo sus alianzas inconfesables y por eso les digo desde ahora conmigo no va a haber alianzas con la profesora Esther Gordillo porque para mí la educación es de calidad y no merece componendas por más políticas y votos que nos puedan dar yo vengo a hablar con mucha claridad a decir las cosas por su nombre a darle un sentido nuevo una dirección nueva a la campaña que quiero realizar yo veo una economía que tenemos en donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco ¿cuántos monopolios no vemos? vean las cuentas que luego pagan de los bienes y de los servicios porque pocos se llevan la riqueza del país eso a mí que no me den el cuento no hay cosa más contraria al bien común en economía que un monopolio y por eso quiero yo con el movimiento México adelante marcar una directriz nueva no a una alianza con la profesora de Vester Gordillo pero tampoco a alianzas con los monopolios eso no lo podemos permitir tampoco repetir o reiterar acciones o prácticas que no son nuestras yo cuando veo los eventos de los panistas que son de acarreados me da pena y me salgo de ellos eso no va conmigo eso no es el pan cuando veo los camiones enfilados la torta y el refresco dije este partido de quien es a donde vamos con ello a quien queremos impresionar yo quiero darle una nueva dirección a las cosas un nuevo sentido que es el sentido de nuestros fundadores ahora que estamos conmemorando los 72 años pensar en la lucha originaria de Gómez Morín de González Luna entendido en la lucha posterior de Cris Libri Barrola panista del Distrito Federal al cual por cierto me dediqué mi campaña del 2000 al licenciado Norfo Cris Libri Barrola yo creo que un aplauso para Don Adolfo estoy seguro que lo estará viendo allá arriba donde él está pues es el movimiento amigas y amigos que deseo representar en esta etapa que es la etapa para fortalecer el partido hoy vengo a hablar del partido Acción Nacional del nuevo rumbo de la nueva dirección que debemos emprender hoy vengo a convocarnos a que nos pongamos a trabajar hoy vengo a decirles lo importante que es ponernos en acción lo necesario que es mantenernos idos y sobre todo con la mente muy clara porque la victoria tiene que ser nuestra es un deber de todos nosotros desearla trabajarla y hacer el esfuerzo para lograrla porque si nosotros nos empeñamos yo les digo una cosa el PRI no regresa a los pinos y no regresa por nosotros ese es el orgullo que debemos de creer y tener cada uno de nosotros cuando yo pienso en mi partido cuando yo pienso en el PAN pienso en un encuentro que tuve hace muchos años con el fundador del partido con uno de los fundadores que fue don Manuel Gómez Morín mi padre don René Crill fue muy amigo de él cuando don Manuel estaba en México en su casa allá en San Ángel los sábados siempre invitado para tener pues una plática entre amigos algunas veces yo iba con mi papá no a la plática me quedaba yo afuera jugando una cascarita afuera allá en el jardín de la casa de don Manuel en la calle de Reino y bueno pues un día me armé de valor y le dije a mi papá oye papá tu crees que le pueda yo hacer una pregunta a don Manuel yo creo que si porque si conocí a nuestros fundadores tengo canas pero no vayan a pensar que son tantas tendría yo que serían unos 12 13 cuando más 14 años total un día fue mi papá lo acompañé allá en la casa de don Manuel salió don Manuel a pedir a sus invitados estaba mi papá ahí y me le planto enfrente a don Manuel y le digo don Manuel ¿por qué le pusieron pan al pan? muy buena pregunta ¿no? y que me empieza a dar una explicación pero bastante elevada digo elevada para mi edad y que no lo estaba yo entendiendo y entonces me queda viendo don Manuel y me dice muchacho no me estás entendiendo ¿verdad? pues no me dice voy a explicar de manera más sencilla le pusimos pan al pan porque México tiene mucha hambre ¿me entendiste muchacho? no pues así está claro está claro está claro pues quiero decirles que yo estoy aquí con ustedes encabezando este movimiento México adelante porque sigo que México tiene mucha hambre hambre de paz en primer lugar hambre de una educación de calidad hambre de una economía auténticamente corrupto humano una economía que dé para los que menos tienen hambre de que las cosas cambien hambre de acá con la cultura del PRI que todavía veo que impera en sindicatos en centrales campesinas y que anda rondando por todos los partidos y de repente se acerca al nuestro hambre de hacer cambios cambios de raíz cambios de fondo y por esa hambre los convoco a que veamos de frente a un México a un México adelante a un México siempre por delante a un partido acción nacional adelante y a una militancia ustedes libre decidiendo con su conciencia con libertad y con democracia muchas gracias 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 a todos gracias